Bicocho, ¿cuál es tu nombre? Juan Roja, me dicen el Bicocho. Bicocho, ¿qué es lo que pasó contigo en el ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde hay un letrero que dice que tú no puedes entrar al ayuntamiento? Bueno, en una circunstancia, no sé de qué se ha debido eso, y son cosas que son una especulación dentro de ellos mismos, que tenían eso planeado para que el Bicocho no existiera, porque el Bicocho, como político, como bocina, bocero, le está haciendo efecto a ellos por su forma de ser, y ellos a la vez, lo que han demostrado es desesperación política. ¿Cómo se explica, pero qué fue lo que pasó? No, hasta ahora yo no puedo decir de dónde salió ese proceso, porque en verdad no he dicho nada, pero si es así, ellos saben que siempre van a tener Bicocho en contra. ¿Pero tú eres de la gente de Juancito? No, yo nunca, yo era, yo compartía con ellos, pero no lo era, pero cuando lo era, yo trabajé con ellos, rompiendo zapatos, rompiendo tenis, no se me tocó en cuenta, ahí fue que yo les mostré cartas blancas a ellos. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Pero tú sigues siendo peleadista. Hasta la muerte soy peleadista. ¿Y no estás cojoncito? No estoy con él. ¿Y con quién es que tú estás ahí? Hasta ahora mismo estoy apoyando. Puedo hacer que apoye como apoye el radio, apoye a Domingo Pai, pero hasta ahora estoy neutralizado. ¿Y tú no vuelves del ayuntamiento? Yo puedo volver porque ese es el chico y pusieron ese impedimento de entrada donde el ayuntamiento es una institución pública de todo el mundo que ahí no se puede prohibir el trado para hacer nadie. Porque fíjate bien, Robert, ahí están los bloques. Los bloques son oficinas políticas. Ahí está el PQD, PRD, MFP, Reformistas, todos los están ahí. Entonces, ese ayuntamiento no es de Juancito. El Juancito es el director de ese ayuntamiento porque es síndico. Es el alcalde. Y oye una cosa, Robert, el ayuntamiento es una institución que es de todo el mundo, un espacio para todos. Ninguna institución puede prohibir que un militante vaya, un agente vaya, sea de aquí partido donde hay 10.000 oficinas. Pero dicen que tú le faltaste el respeto al síndico. No, señor, en ningún momento le faltó el respeto. Ahora le voy a demostrar que yo soy el bicocho, a donde quiera que voy.